Me tomo siempre tres días al mes, así que... ¿Cómo estás de tu penecito? ¡Oye, me estoy bien! Ya estoy bien. Debajo de tu pipí, ¿no tienes una línea? Como una tirita que une atrás. ¿Ya? Ya, esa tirita. Ya, esa me quito. Yo no sé de qué hablas de verdad. Tú no tienes pene, Suari. ¡Qué lejos! Tienes una cara un poco peculiar, la verdad. Mira quién dice cara de huevón. Juegos gratis. Mírate a ti, huevo. Así es. Ape, mini stories. Ese, búscalo. ¿Quién es este imbécil? Duxo, eres un rotero. ¿Qué? No, me descubrieron. No, Duxo es un prostituto, ¿no? Los que le meten látigos y así. Con C se agachan. Eh, perdiste. Sércate, sércate de mí, Suari. Sércate de mí un poquito. Hay que ver si se puede cambiar el idioma. Aunque creo que no, pero hay que ver por si acaso. Hay que estar. Chupa, chupa, hijo de la gran puta. Chupa. Oh, ya sé. Sale mi menú. Sale mi menú. ¿Qué haces? Duxo, lo van a hacer así. Quítate la ropa. Quítate la ropa, Duxo. El día de hoy imité a cinco imbéciles. Bueno, a tres imbéciles para escapar de una habitación. Tendrán solo una forma de salir. Si no, se quedarán presos para siempre. Te faltó uno. Te faltó uno. Somos cuatro. Es pequeño. Tendrán solo un poquito, güey. Habla bonito, güey. No, aún no viene, aún no viene. Conseguía los... Lo saca de acá. Chir, güey. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Necesito acción. ¿Cómo? Por favor, controla. De verdad, ya. El calor te pone muy malo. Se pone bellaco, se pone bellaco. Es mi palo, Lukasta. Es mi palo. ¿Qué haces? Un toque insano, eh. Va a estar un toque insano. A ver, chas, vean esto. Quien quiere tocar el palo, nomás pídalo, eh. Yo, yo, Lukasta, yo quiero agarrar el palo. Yo, 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 yo. Ay, bueno, pues yo no tengo palo. Ey, hagan fila, hagan fila, hagan fila. Yo quiero agarrar el palo, yo quiero agarrar el palo. Me gusta más el palo, a mí me gusta más el palo. Uy, suave. De todos soy el que les gana en el palo, eh. Nos vamos al otro juego, ¿no? No cambia todo. Sí, sí, Duxito ya está dirigiendo. No, Duxito. Vamos a ver esta piel de auxilio, ya. No cambia nada. No cambia todo. Y un blanco medio. Ábrete. Se abrió, se abrió, se abrió. What the fuck? Por fin. Ahí la pusimos. ¡Puta madre! El chiquito pero basado. A la derecha para el centro, alínalo. El chiquito y el grande. Y ahora te la comes. No se puede eliminar todo. Creo que tenemos que marcar un número. ¡Se encontró un coleccionable! De la nada. De la nada. Ah, capaz.